Esta potranca se llama la Tatiana, hija de monarca en la chunguita. Esta es la de Jorge y María Lía, tiene tres años, está muy truda, pero va a ser una yegua famosa y es muy linda. Revolverla ahí Ricardo. Y va a galopar muy bien. Y es una yegua muy orgullosa y muy bien repartida y muy briosa. Y es una castaña cabos negros y juega con aurea. Volteala en redondo. Así en redondo. Y ahora la volteas para el otro lado. Oh mira, ahora está yegua con platino o con meridiano. Bueno, llevala. Nadie llamó a nada, bueno.